Me hiciste sentir amado, a pesar de mis errores, me hiciste sentir amado, a pesar de lo que un día fui, y aunque ahora sigo siendo, un poco descontrolado, no me hiciste para un lado, me tomaste de la mano, y me diste de tu amor, tu me sanaste el corazón, y me curaste el alma herida, y ante cada situación, en la que mal estaba, me mostraste la salida, porque recuerdo fuiste tu, quien no bajaba la mirada, quien me enseñó a ser mejor, me llenaste mas de amor, me sanaste el corazón, tu me llenaste, y me hiciste un hombre nuevo, me sacaste y me limpiaste, nunca me abandonaste, me guías al cielo, a pesar de que a la verdad en el fondo soy malo, viste lo que yo no pude ver estando atado, hasta que tu mano que fue demasiado, me tocó con esa misericordia que no había esperado, siempre ha sacado lo mejor de mi, nadie en el pasado le había aportado tanto como a ti, aunque parezca desquiciado, hablado de ti, quitaré al mundo entero lo que hiciste en mi, era ciego y ahora veo, tu eres lo que deseo, contigo no hay divareo, sin temor hay bloqueo, porque no hay planes en ti que se aporten, tu eres mi único top, resiste el top ten, obten, toda la gloria que cuenten, los cielos y la tierra son maravillas my friend, a quien le estas pidiendo que desistas, y mi nombre esta en primera fin, en su lista, porque recuerdo fuiste tu, quien me bajaba la mirada, quien me enseñó a ser mejor, me llenaste mas de amor, me sanaste el corazon, me curaste el alma herida, cuando estaba oscura y vacía, fui como esa oveja perdida, pero me encontraste, me amaste, y me diste nueva vida, en ti encontré la salida, pa' todo este mal que tenía, este mal que tenía, y esa carga vi, que no me dejaba seguir, me atormentaba en las noches, cuando venía, y a veces no me dejaba dormir, no es que ahora no falle, ese ya no es el detalle, es que aunque ande en calvalle, tu mano va a hacer que ya no me desmaye, Jesús, llegas y encienes la luz, no hay nadie mas como tu, gracias por ser el soporte en mi vida, por enseñarme el camino de la cruz, y te diré, que yo encontré, mucho mas de lo que necesité, solo en tus brazos yo me esconderé, y esta cancion por siempre cantare, tu me sanaste el corazón, y me curabas del alma herida, y ante cada situación, en la que mal estaba, me mostraste la salida, con tu recuerdo fuiste tu, quien no bajaba la mirada, quien me enseñó a ser mejor, me llenaste mas de amor, me sanaste el corazón,